Andala prestigiada, prestigiada Y el Fernando a mi lado Estoy viejo Porque llegaste a mi vida ¡Se la sabe, dice! ¡Ponte a fumar la cueva! Y yo no lo creí Solito me dijo Y maldentando así Un regalo de Dios Me esquitaron para mí ¡Ponte a fumar la cueva! y voy a ser en el agua ¡Ponte a fumar la cueva! Y yo no lo he tomado bien Mi gran sal será Hacé temer ¡Ponte a fumar la cueva! Y yo no lo creí Para lo que mereces Y piense despacio que no te pase, voy a estar ahí guarde tu alcanza de tu alcanza esperando el ritmo que rima con ti y porque yo por siempre y para siempre te voy a apoyarte bonito porque yo te quiero ganar la mamacita si no te quiero ganar la mamacita como si eso hubiera sido como su amigo y yo no lo pedí, solo indomérico y dándelo decir un regalo de Dios destinado para mí y voy a ser el encargado de cuidarte siempre sin que nada tu parte mi única misión será hacerte feliz pura en las ruedas de las manos estaré contigo para lo que desees billions de estar a ser lo que pasa voy a estar ahí pero₴ ¡Suscríbete!